Hola, pues aquí venimos un rato a ver el río del chino, vamos a... Sí, el río del chino. Ah, pues caminar, Wendy. Pérez, que voy a arreglar de este chino. Ay, no hagamos la orilla porque ahí viene el carro. Aquí vamos a ver cómo está el río. Un poquito de demostración para que vean que en el video anterior estábamos hablando de que hay varias inundaciones aquí. ¿El río del chino? Sí, en San Francisco Menéndez. Ay, no, mirá vos ahí. Mirá. Mirá, pero puedes observar. Para que vean que en esas mentiras que las lluvias hayan estado un poco calmadas, pero cuando viene de repente viene duro... Aquí ya nos va a caer este penco de agua. El pencazo de... Por eso trajimos... Oh, mira, yo me he estado preparada, querida. Miren, mucha, cómo está el río. Yo he traído un flotador. Ay, no. A mí le da miedo a las alturas, pero... Y si me cae ahora esto. Ay, no, huele. ¿Vos, Laura? ¿Vos, Laura? ¿Vos, Laura? ¿Vos? ¿Vos, Laura? Las que vienen hablando. ¿Vos? ¿Vos? Un alagarto. Un alagarto. Un alagarto. Un alagarto. ¿Qué miran esos árboles? El lempa es el propio a mí. Y el paz es mano. No. No. Es que el paz no se, viene por todos estos filómetros. Sí. Yo creo que estas ya son manos del río Paz. Sí. Yo creo que eso. Brazos, como decimos aquí. Y pues nos venimos un rato a ver, para darles, demostrar, que cómo está aquí en nuestro país. Está muy feo este clima, este tiempo. Sí. Está muy lluvioso y una vez se cayó, digamos, este puente se cayó. Yo me iba a decir ahorita que si no se viera eso así, este alto, ya se lo hubiera llevado ya. Sí. Porque ya fue más. Hace como unos seis años, algo así. Sí, estaba más bajito, va. Sí. Que se lo llevó. Y ahora, ahora lo mandaron a hacer de acero. Era todo secreto, era todo, pero yo, puentes altos. Ahora lo mandaron a hacer más de calidad. Tiene miedo eso. Hay que dar miedo. Dos veces hicieron dos puentes, una vez, dos veces. Sí. Dos veces y. El primero se lo llevó y allí lo hicieron. El otro creo que se lo llevó también. Sí, el tercero es este. Sí, ahí hicieron este, este no lo llevó. El tercero, sí, ya. El primero Dios que ya no se lo lleve. Este es fábrica china ya, que ya los japoneses ya. Así es. Está resistente, ese cuelo. Mira, mira. Mira la arañita que está ahí, bu. Ay, mira. Mira. Agárrala. A mí me gusta agárrala porque son de colores, mira. Hay de amarillos. Mira, ve. Agárrala. Enseñala, Wendy. Ay, Dios, Wendy, vos sos miedosa. Mira qué bonita. Mira la araña, Wendy. Mira mi araña. No, a mí, ¿saben por qué me gustan? Dejala ahí, vos no la dejes ahí. Eso es iba a ahogar. A mí me gustan porque hay amarillas. No, hombre, Laura, así no. Hay amarillas y hay blancas. Esa es blanca, va. Y hay una grande que traen como por debajo, bien feo, así. Ajá. Y la tela, ¿verdad qué? No se pega. Pues sí, mucha. Vamos a... Sí, ahí. Mira, allá. Alguerere. Ay, no me gustan más por acá, me da miedo. Sí, la araña. Yo y miedosa, vos. Pero si quisiera ver, ¿eh, no? Uy, vamos a ver para abajo. Ay, no. De verdad que aquí hay lagartos, muchas. Grande animal. De flebras también. Aquí es el mero, mero. De donde hay de esos animales. De la amazona. De la amazona. Aquí seguido se salen los... Por aquí... Por aquí fue un señor, vamos a... No sé si aquí en el chino fue. Que un señor andaba pescando. Andaba pescando y pues no es permitido aquí andar pescando. Él se vino a meter por... No sé, por... Por forneces. Por forneces, para su familia y... Sí, claro, pero aquí yo digo que aquí no está pescando. No se ha permitido para nadie venir aquí. Se llevó una mala experiencia. Para nadie. Para nadie. Sus piernas. Ay, como tiembla el tubo y puente, muchas. No sienten que tiembla. Y por cierto, que este chino... ¡Ay! Llega a reñáñaras. Este río es uno de los ríos protegidos por el nacional. Sí. Por tener este... No sé que... Ya me dos cositas. Pues sí, contamos la historia del maestro que... Que le arrancó la mano. En la pierna. ¿La pierna? La pierna, es la pierna. Esto de aquí, ve. Ah, no fue la mano. No, la pierna. Ay. Como los alobas. Ajá, donde los alobas. Pero dicen que fue un animal grandísimo, ¿verdad? Sí. Por cierto, hace poco creo que... Cocodrilo de los grandes, es un cocodrilo, ¿va? No, también allá en la Bona del Monte salió uno, en una casa estaba. Hace como tres días. Una cocodrila era. Pero bien que estaba allá. Ya estaba cargada. Cargada. Sí, pero como era hembra, es chiquita, pero la chiquita es una hembra. ¿Y si saltara uno aquí, o? ¿Y si saltara uno aquí? ¿Qué ocurre vos? Ni eso pensé, po. Solo quería los camionetas que tiene. Vamos, podemos morir por allá. Pero lo da miedo cuando pasan los carros, tiemblan mucho esto. Pues miren cómo se mira allá, qué feo. Antes cuando se había caído el puente, por abajo pasaban. Era una línea de piedra, como de piedra. Pero bien bonito cómo han hecho aquí, porque han hecho especialmente ya para la gente que transita así, digamos, a pata. Fiesta de bicicleta. ¿A pie? A pie. A pata, como sabemos decir los salvadoreños. A pata, mamita. Jessica, ¿qué te pasara si te tirara aquí yo? Pues aquí está, mamá. Puedes meterte presa, si saliera viva te meto presa. No, porque ni vas a salir. Por eso te digo que si salgo viva te meto presa, obviante. No te matas ya. No, matar no tampoco. Mira, voy a dar un cocodrilo, mira vos. Ay, yo quisiera verlo y usted dije que a dónde. Ya, andame. Yo una vez vi uno por aquí. Igual que yo. Chiquito. Quiero ver uno. Pero lejito. Ajá. Tanto anhelamos ver uno, nunca sale. Y cuando los veamos, ya solo los van a comer. De tantos años que tenemos, somos nacidas aquí y no hemos visto nunca. A veces dicen, ya no les importa, no les miro. Yo sigo. ¿Cuáles eran más grandes? Los caimanes. Sí, hay caimanes. Los pequeños. Los pequeños, pero con así de la boca. Ajá. Los cocodrilos, los cocodrilos son los más grandes. Los caimanes van así de la boca, son largos. Ajá. Mira otra arañita blanca. Sí me gusta jugar la arañita, po. La jota no lo digo. Ahí está otra. Ajá, aquí está una, mira. Esta es color rojo, mira. O naranja. Ves, viste que te dije que hay de todos colores, mira. Mira, qué bonito el color. Es que me gusta, mira esa qué color es. La otra es blanca. ¿Ah? Mala sonrilla. Mame, mame. Chicos, por aquí andamos. Voy a salir en cámaras, porque me dijeron que saliera en cámaras. Ahorita estoy yo, mis amores. Le regalo a las arañitas. Le regalo a mi araña. Ah, vaya, la araña peluda. No, la vamos a dejar. Me gustan las arañas, porque... Bueno, pues aquí vamos a ver más para allá. A ver, vamos a ver un recorrido, vamos. Cambio. No voy a decir que no. Que está bien, que está. Dice que está mancita. Ajá, que está bien chiquito. Vamos a otra demostración. Pasamos la calle con cuidado. Ahorita ando yo, mis amores, detrás de cámaras. La Laura. ¿Hasta un lagarto? Mira. Supuestamente estos son potreros, donde meten al ganado. Pero como... Y hoy el ganado se salió y se metió el agua. Ya colapso, vinieron a sacar el ganado. Así es, como pueden ver, mis amores. Mira, todos los árboles se han caído. Todos han caído. Preocupémonos que se salga el río, papá. Ahí sí, mira vos. Estas calles no son testidas. Ahí se va, la de bolsa, tamarindo, por la lista, garita, pantera. Ahí los vamos. Pero Dios, que no sucede a eso. Solo hay que confiar en Dios. Bueno, y aquí creo que hasta aquí vamos a llegar porque ya se llama. A mí me da más miedo porque está más bajo y... Mira, ahí. De dicha que te bloqueo. Vamos a ver. De dicha que te bloqueo. Pasémonos para el otro lado. De palo. No te pasé todavía. Wendy, una pregunta. Decidió. Ya se te ha juntado el ganado a vos. No. No, no, yo no sabía de eso. A mí es que me hizo esa pregunta y yo en la luna. Ajá, ¿y qué significa? Y adiós. Ayer, ayer estuve viendo una publicación donde dice cuándo se te ajunta el ganado. A ver, cuando llegan varios novios. Ajá. O a los chavos cuando le llegan las barras, cuando se le juntan a todas las mujeres. ¿Cuánto va el tiempo, hija? Bueno, pues vamos a ir despidiendo este video. Váse para allá. Un minuto. Minuto. Once. Bueno, pues nos despedimos. Saludos. Besos, mis amores. Dejamos ver las imágenes que están sucediendo aquí en El Salvador. Así es.